Evangelio de hoy, sábado 8 de abril de 2023. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, y versículos del 26 al 31. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, y dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios y les dijo, Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, He aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, y todos los árboles que producen fruto y semilla para que les sirvan de alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue, vio Dios todo lo que había hecho, y lo encontró muy bueno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Bendice al Señor, alma mía. Sobre bases inconmovibles, asentaste la tierra para siempre. Con un vestido de mares la cubriste, y las aguas en los montes concentraste. Bendice al Señor, alma mía. En los valles hacen brotar las fuentes que van corriendo entre las montañas. Junto al arroyo vienen a vivir las aves que cantan entre las ramas. Bendice al Señor, alma mía. Desde tu cielo, riegas los montes, y sacias la tierra del fruto de tus manos. Haces brotar hierba para los ganados, y pasto para los que sirven al hombre. Bendice al Señor, alma mía. ¡Qué numerosas son tus obras, Señor! Y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto, se produjo un gran temblor. Porque el ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, No teman, ya sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora, vayan deprisa a decirle a sus discípulos, Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán. Eso es todo. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente, Jesús le salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor Jesús, danos la gracia para que sepamos guardar el silencio que nos puede llevar a tener un momento de intimidad contigo en esta oración. Creemos en ti, Señor. Te amamos y confiamos en que tú también quieres estar con nosotros. Señor, que sepamos prepararnos adecuadamente a la celebración de la Vigilia Pascual. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. El recorrido cuaresmal encuentra su cumplimiento en el Triudo Pascual, en particular en la Gran Vigilia de la Noche Santa. Al renovar las promesas bautismales, reafirmamos que Cristo es el Señor de nuestra vida, la vida que Dios nos comunicó cuando renacimos del agua y del Espíritu Santo y confirmamos de nuevo nuestro firme compromiso de corresponder a la acción de la gracia para ser discípulos. Nuestro sumergirnos en la muerte y resurrección de Cristo mediante el sacramento del bautismo nos impulsa cada día a liberar nuestro corazón del peso de las cosas materiales, de un vínculo egoísta con la tierra que nos empobrece, que nos impide estar disponibles y abiertos a Dios, por tanto al prójimo. En Cristo Dios se ha revelado como amor. La cruz de Cristo, la palabra de la cruz manifiesta el poder salvífico de Dios que se da para levantar al hombre y traerle la salvación, amor en su forma más radical. Cristo resucitado se conmueve ante el amor desinteresado y fiel de la Magdalena y la llama por su nombre. No puede seguir ocultándose y se le descubre. Y es que un amor así, a pesar de nuestras debilidades pasadas, conmueve a nuestro Señor hasta lo más profundo de su ser y se siente desarmado. Y no puede no corresponder a nuestro amor. Jesús ha vencido al mal, incluso el que nosotros hemos cometido, y nosotros hemos triunfado con él. La Magdalena se postra ante él y ella llena de gozo de su resurrección como quiere llenarnos a nosotros en este rato de oración. Solo basta perseverar en la prueba y pedir su gracia. Buscar para encontrar, amados hermanos. Así es que hoy, si tú estás atravesando por una dura prueba de esa que va a ser temporal, porque Dios te asegura que todo es temporal, persevera, pide su gracia, deja que él actúe sobre ti, porque él sabe que tienes que aprender algo de esa prueba. Abandónate y confía en él. Deja que el tiempo y tu voluntad en él lo arregle todo. María Magdalena no pensaba encontrar más que un cadáver. Y sin embargo, Cristo se le muestra con su cuerpo glorioso. Porque Cristo resucitado nos muestra que no se deja ganar en generosidad. Se le mostró para estar vivo para siempre. Animados en esta confianza, debemos también acercarnos nosotros, amados hermanos, con una disposición de entrega a Jesucristo. Pidámosle que nos ayude a vencer al hombre viejo y a vivir como hombres y mujeres nuevos. En la caja de comentarios, rindámonos a todo lo que queremos desprendernos, sin vergüenzas y sin miedos. Declaremos todo lo que queremos dejar atrás, incluso al cobarde que vive dentro de nosotros, que no se atreve a dejar ese viejo yo para renacer en uno nuevo. Que nos ayude a renacer, que nos resucite de nuestras cenizas, que nos transforme, que dejemos de llorar como la Magdalena dejó de llorar. Que seamos enviados como ella por Cristo a anunciar el gozo de su triunfo. Él dijo, Ve y dile a mis hermanos. Por primera vez en el Evangelio, Cristo nos llama hermanos, hermanos suyos. Se ha realizado la filiación divina. Somos verdaderamente hijos adoptivos de Dios y hermanos de Cristo. Y como tales participamos de su misma misión. La resurrección no podemos guardarla en el baúl de los recuerdos, sino anunciarla a los cuatro vientos como María Magdalena, de manera que muchos otros hombres y mujeres se conviertan en apóstoles convencidos del reino de Cristo. Demos testimonio como lo hizo María Magdalena, orando, rezando y dando ejemplo con una vida virtuosa, para que los demás conozcan a Cristo a través de nosotros, a través de nuestras obras, para que sintamos la necesidad esencial de una vocación como creyentes, de hacer algo, de hablar, de predicar, de atender, de ayudar, etc. Todo lo que podamos dar para dar a conocer el amor de Cristo al mundo. Hoy buscaré servir humildemente a una persona que provoque en mis sentimientos negativos. Amado Señor Cristo resucitado, nos atrevemos a ponernos en tu presencia para que nos llenes de ti, para que nos llenes del gozo de tu triunfo sobre el mal y sobre la muerte. Creemos firmemente en tu presencia renovadora, pero aumenta nuestra pobre fe. Confiamos que tú eres quien nos guía en esta oración y en toda nuestra vida para vivir como hombres y mujeres nuevos. Enciéndenos con el fuego de tu amor para que nos entreguemos a ti sin reservas y quema, Señor, con tu Espíritu Santo toda nuestra debilidad. Quema toda nuestra cobardía para darte a conocer a nuestros hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.